¿Qué pasa, Marius? ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué pasa, Fabián Costeri? Bienvenidos a otro podcast de mierda. Donde desvariar es lo que hacemos cada día. Pero hoy vamos a inaugurar una nueva sección. Sección Cahoot. ¿Y qué es el Cahoot? Preguntas, ¿no? Un juego de preguntas para disfrutar un poquito hablando de parques. Para saber a ver quién de los que juega sabe más. O menos. Lo que pasa es que el menos no se puede ver. Es la putada. Bueno, que lo diga. Que lo diga. La dejamos en evidencia. Y entonces, bueno, para empezar tenemos a unos cuantos invitados. En este primer Cahoot. ¿Los vamos metiendo o qué? Sí, vamos metiendo nada. Venga, a ver. Voy a meter, voy a meter. ¿A quién tiene cara de miedo? Este. ¿Quién tiene cara de miedo? ¡Buenas, Dani! Buenas noches. Bienvenido al podcast, que no has estado nunca tú. No, no he tenido tampoco la ocasión. Bueno, pues mira, esta es la primera, aunque sea para jugar. Está nervioso. Venga, siguiente, siguiente. ¡Pillado! ¡Uy, uy! ¡Habotado dos! ¡Habotado dos! Adri. ¿Qué tal, familia? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, qué pasa? Pues aquí estamos. Chisum no había estado tampoco nunca. Buenas, David. Otro que no ha estado nunca en el podcast. Buenas, Fernando, que tampoco ha estado. ¡Buenas! ¿Qué tal? Y Leina, que no tenga cámara, pero te saludamos igual. Y ya está, estamos todos, ¿no? ¡Buenas, hermanos, Xavi! ¡Buenas, hermanos! ¡Buenas, hermanos! ¡Buenas, Javier! ¡Qué cabrón! No me ha cambiado el nombre hoy, ¿eh? Al menos. No, no, hombre, no. Bueno. Todavía. Pues nada, bienvenidos a todos a este primer, vamos a llamar, episodio destinado al CAHOOT, que significa que haremos unos cuantos más. A ver qué tal sale. Las preguntas, advierto que son bastante complicadas. Ya me diréis luego si os han parecido demasiado difíciles. Algunas sí lo es. Lo que pasa que para compensar he puesto preguntas dobles, doble puntuación. Cada 5, o sea, la pregunta 5, la 10, la 15, la 20, la 25, valen doble. Ya veréis que tienen un poquito más de exigencia en conocimiento. De hecho, creo que son bastante difíciles. Pero bueno, ya me lo diréis luego. Falta una persona que no está aquí llamada. Es que es Jordi. Exacto. Falta Jordi, que en teoría está metido en el CAHOOT, pero me está diciendo... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, somos 10. Y me dice que está dentro del CAHOOT, pero que no le sale nadie más conectado. Bueno, porque cuando te conectas solo ves tu nombre. Claro, ves... Ah, vale, vale. Y ya está. Vale, le voy a decir... Y ya está. No te deja pasar de ahí. De momento. Exacto. Empezamos. Ya. 2.0, tú. Pues venga, primera pregunta. ¿Cuál es la montaña rusa más larga del mundo? Hostia, venga. Venga, vale, vale. Esta tiene un poquito de trampa, ¿no? Empieza con el papelito. ¿Por qué? ¿Por qué tiene trampa? No tiene trampa. A día de hoy, ¿no? A día de hoy. Ah, bueno, claro. Sí. Claro, ya. No está Falconfly, claro. Ah, bueno, ya. Bien. Oye, mayoría de buenas respuestas, excepto una persona. Chicos, fijaros que hay nueve respuestas solo, ¿eh? Sí. Sí, a mí me está dando problemas. Oh. Vale. Bueno, Jordi ha contestado. ¿Has podido responder, Chisun? No, no he podido responder. Ni siquiera me han salido las acciones. Hostia, te va lenta la conexión. Sí, por lo que veo. Sí, voy a desconectarme de aquí y voy a emplear sobre el cajú. Eso te iba a decir. Igual te salemos a cuenta de seguir el juego directamente porque... Sí. Vale. Venga, Chisun. Bueno, pues sí, efectivamente, Steel Dragon, más de dos kilómetros, bueno, casi dos kilómetros y medio en Japón, la montaña rusa actualmente más larga del mundo. Montaña rusa que no Crédit. No, exactamente, montaña rusa que no Crédit, porque como Crédit está un Alpine Coaster que tenemos muy cerquita, que es Tobotron, que tiene cinco kilómetros y medio. Y, en teoría, Panticosa va a meter otra que le va a superar. Eso también le queda poco. Y luego, claro, estaría además Falcon Flight, que tendrá cuatro kilómetros y medio, ¿era? Más o menos, creo. Sí, pero tampoco será el más largo del mundo. No, será el más largo del mundo. Exactamente, exactamente. Pero bueno, hoy por hoy, esta es la montaña rusa. Hay una curiosidad que está de vista abajo, que es la montaña rusa más larga de madera del mundo. Pero bueno, no llega. Pero pasa de los dos kilómetros, ¿eh? Ojo. Sí. Y ahora un poquito más, ¿no? Ahora la ha alargado un poquito, creo. Sí. Ahora la ha alargado un poquito, sí. Bueno, pasamos a la siguiente. Más rápido el dedo. Venga, vale, ya, siguiente. Estás empatizando, sí. Sí, vale, bien. También, los que no lo sepáis, en Cahoot, quien contesta más rápido tiene más puntuación. Pero tener cuidado, ¿eh? Le vienen las preguntas porque a veces correr significa no puntuar. Venga, seguimos. Siguiente pregunta. Pregunta número dos. Ah, bueno, espera, que faltaba ver el marcador. Mira, Adrián, el más rápido. Seguido Fernando, Xavi, tercer lugar, Danolo y David, el quinto. No salen a partir de... Es un podio largo, ¿vale? De cinco. Venga, seguimos. Siguiente pregunta. Venga, dale. ¿Cuántas inversiones hay en total en Porta Aventura Park? Hostia. Hostia. Total. No me dejó ninguna, ¿no? ¿Qué respuestas? Nueve. Seguimos teniendo nueve respuestas. Ah, no, mira, tiene tres respuestas. Muy bien. Pues bien, siete aciertos, tres fallos. Efectivamente, hay nueve. Me cago en mi puta madre. Yo me he dejado. De verdad. Me he dejado furioso, me acabo de acordar tú. Me he dejado muy bien. ¿Has juntado Dragon Can? ¿Eh? Dragon Can en el N8. Yo he dudado con la... Con un charted. La nueva. Sí. No sabía si tenía algún punto en el que pasa la verticalidad, pero... No, no, no es la verticalidad, ¿eh? Tiene que pasar 135 grados. Es decir, que tienes que pasar una inclinación de 45 de inversión. O sea, que seguro que... No, no, se considera. Bueno, pues eso. Ocho inversiones tiene Dragon Can. Una Furious Baco. En total nueve. Veremos, veremos. ¿Habrá cambiado el podio? Vamos a ver la clasificación. Pues sí, mira, aparece Glenn. Ahí están los que de momento llegan cinco aciertos. Hay dos aciertos. Jordi, autobuse. ¿Autobuse? Es autoabuse, ¿no, Jordi? Muy bien, y Adri sigue ahí. Oye, Fernando pisándole los talones, ¿eh? Y Xavi, tercer lugar. Venga, siguiente. Tercera pregunta. ¿Cuál de estos parques abrió antes sus puertas? Mamá. Mamá. Ya. 59, tioli, tioli, tioli. 69. Ustedes, 69. Ya va. A bueno. ¡A bueno! Bueno, 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 bueno. Me he ido al pozo yo, ¿eh? Tres aciertos solo, ¿eh? Muy bien. Pues sí, Tibidabo. De mil nove... Perdón. Mil ochocientos a noventa y nueve, creo, ahora. O noventa y ocho. Ahora no me acuerdo yo. Voy a mirarlo. Pero sí... Dani, no está. ¿Cómo? ¿Está no luego? ¿Has acertado? No, 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 que va, que va. Ah, vale, vale. Hostia, ¿no lo sabíais que Tibidabo es el más antiguo? No, yo he tirado por Mont... Creo que todos hemos tirado por Monteguildo por montañas. Monteguildo es dos mil... Perdón, mil novecientos doce. Y el Tibidabo, mil ochocientos noventa y nueve, como el Barça. Ole. Recuerdo que esto justo lo miramos cuando estábamos en las puertas de Monteguildo y no me acordaba, la verdad. Oh, ya es falleco. Fallado, tío. Oh, lo... Pues sí, sí. No es el parque más antiguo de todos, porque hay algunos que no están operativos. Pero bueno, los tres primeros se hicieron en Barcelona. Si ha acertado, Jordi se pone primero, ¿eh? Sí. Sí, impugno la pregunta. Tenía que ser Monte... Pues tenía que ser parque de atracción de Monteguildo. Es que no tenía ganas de escribir, pero es verdad. Entonces, vamos a ver. Jordi, en fecha sabéis que es un crack, así que habrá acertado. Bueno, efectivamente, pero fíjate... David, segundo lugar y Jordi... Para mí, ¿qué decían? Los tres que han acertado. Los tres que han acertado. Ahí es calladito en David, cabrón. Para callar. Se las mata callando, el tío. Muy bien, muy bien. Y Glenn tiene una racha de tres respuestas correctas seguidas, pero vaya, como los tres que van en cabeza. Aunque él es el más rápido, desde luego. Y le saca cien y pico puntos al segundo. O sea que va rápido, va rápido. Esto está durillo. Venga, siguiente pregunta. Venga, dale. Pregunta número cuatro. ¿Cuántos complejos de parques temáticos Disney hay en el mundo? Buah, no tengo ni idea. Complejos como tal. Buah, me he equivocado. Me cago. Ya le he dado, Leo. Mierda, 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 mierda. Bueno, la mayoría ha acertado. Cinco... Nos vamos al pozo. Bueno... Aquí, Ladri, que estoy detrás de ella. Esto era fácil de contar, ¿no? California, Florida, París, Tokio, Shanghai y Hong Kong. Yo he sumado ahí el de España. Vine de la compañía. Te me olvidó que en China habían dos. El de Albacete, ¿no? Bueno, China tienes Hong Kong y Shanghai. Claro, que me faltaron... No sume los dos, sume como uno solo. Ah, vale, vale. No son el mismo complejo. Están separados, sí. De hecho, son los dos complejos de un solo parque. Son los únicos dos complejos que solo tienen un parque. Pero, bueno, se entiende que sí. Era la única forma de hacer la pregunta para no decir cuántos parques temáticos hay. Que, bueno, también se podría hacer. Lo dejamos para el siguiente, para el siguiente cajón. Madre mía. Bueno, pues a ver cómo habrá habido en la clasificación los cambios. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues mira, sí que hay cambio. David se pone líder, ojo, ¿eh? Ahí callado el cabrón. Ahora viene la misma, ¿no? Yo no sé qué dice el tío, ¿eh? Ahora viene la difícil. Sí. ¿Y hemos fallado las fáciles? Bueno, bueno, pues oye, aquí está la clasificación. El podio por ahora, David, Fernando, Xavi, ¿eh? Y muy pegadito, Gwen. Y Jordi, ahí estamos. Bueno, venga. Siguiente pregunta. Primera pregunta que vale doble. Ojo. Bueno. ¿Cuál es la tercera iVoox de RMC más larga? Hostia. Venga, va. ¿Cuál es la tercera? La tercera iVoox. Ah, la iVoox. Me la juego. Creo que no la hemos jugado todos. Voox. Pues mira, ha habido otros aciertos. ¿La encima era la foto? Pues la que hago. Efectivamente era la de la foto, sí. Digo, no será tan cabrón de haber puesto la de la foto, pues sí. Pues sí, sí, hombre, claro. Sí, no, lo que no voy a hacer es poner una que no es. Eso seguro. En todo caso pondría el logo de RMC y tal. O sea, lo que no voy a hacer es trolear. Las fotos, si dan algo, son pistas. Y si no, son genéricas. Pero, claro, ahí lo que pasaba es que como la vía azul, se veía un poquito del tramo verde abajo. Bueno, y aparte se veía el logo del tren. Pero se parecía a Hakugei, que es la, digamos, la pregunta que podía, donde podía estar la trampa, ¿no? Porque se llevan muy poco. De hecho, esta pregunta se me ocurrió porque RMC la puso en las redes. Ellos mismos. Yo es que he entendido mal la pregunta. La de St. Louis de Colossus es la única Moebius, ¿no? He entendido mal la pregunta, tío. ¿Por qué, Dani? Porque he entendido cuál es la tercera I.G.S. de esas cuatro. La tercera de esas cuatro. Claro, no cuenta en ningún momento Steelvenians, claro. Ya. Claro, digo, 1.500, 1.500 las dos. Digo, pues tiene que ser de Stadra por metros. Antes que Ironwaz y le saca cuatro metros de nada. ¿Ironwaz y es más corta que Stadra? Sí, un poquito más. No. No, no. ¿Ironwaz y es más larga? Ahora te lo digo. Sí, sí. Mira, lo tengo aquí. ¿Ironwaz y son 1.242? Ah, pues sí, sí. Ya había votado Stadra, 1.316, que es la tercera de esas cuatro. Pero no le saca cuatro metros, le saca casi 100. Ya, le saca 100, sí. Una duda. O sea, a nivel de coaster, es la tercera más. O sea, es muy larga porque es Moebius, ¿no? Entiendo. Pero al final, desde que te subes hasta que paras, no es tan larga, ¿no? Desde que te subes hasta que paras, es muy larga porque no paras. Tienes un doble lift porque es Moebius. Es Moebius sin pasar por estación. Sin pasar por estación. Si solo contáramos hasta el lift, no sería la más larga ni de coña. No, no, ni de coña, ni de coña porque con los dos es la tercera, imagínate. Además que el lift en medio es un poquillo corta rollos. Sí, bastante, bastante. Sí, sí. A mí los Moebius, de hecho, no me gustan. En general, el concepto Moebius, pero bueno. Ya. Pero esa en concreto yo creo que es de las mejores. Porque te quita un crédito, ¿no? Sí, eso de entrada. Eso, en teoría, Amazing Mountain tiene dos Moebius, ¿sabes? Que es en plan, joder, tío, si ya tienes el récord, pues... La otra sí que es mala hasta decir basta, ¿eh? Sí, pues por Razer es mala. Sí, sí. Bueno, a mí no me gustó. Es cabezonea, no, no me gustó. Diría que le tenía ganas. Aparte, los arneses son horrendos, tío. Se te clavan en las piernas. Bueno, oye, pues aquí hay dos personas que han acertado que suman doble, ¿eh? Vamos a ver cómo va la clasificación. Madre mía. Pues fíjate, los que han acertado estaban por abajo. Y aún así no han aparecido en el ranking, ¿eh? Y aún así, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Por lo tanto, no ha cambiado nada. La bici en cabeza y con casi 500, no, más de 500 puntos de ventaja, ojo, ¿eh? Pues venga, va. Pregunta número 6. ¿Cuánto medirá la montaña rusa más alta del mundo, Falcons Flight? No. No, pero... Una pregunta por responder. Muy bien. La mayoría lo ha acertado. 5, 195 metros de altura, correcto. Madre mía, Dani, no ha acertado ni una, ¿eh? No. No, ha acertado, ha acertado. Tú sí, yo no. Pues sí, sí, este bicho, la hexacoster, la primera hexacoster, se ha comido el orden de las montañas rusas porque iban siempre superando. Sabes que la clasificación va por pies, cada 100 pies cambia de nombre. Entonces estábamos en los 400 pies que eran las Strata, venía la 500, que es lo que la gente está reclamando, que con la T-Rex de RMC se podría llegar a esa cifra de 500, que son unos 150 metros de altura más o menos, va de 150 a 180 y nada, llega Intamin, llega Sigfraskidilla, inventan esto y se van a 600 pies, a más de 600. Que también te digo, se podrían haber ido ya los 200 metros, ¿no? Ya que estaban. Pero es que para ellos lo miden en pies. Ya les da igual. Ya, 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 ya. Aparte que claro, como dependían de la montaña, porque al final lo que hacen es subirse a la montaña, la montaña es lo que mide y ya está. O sea, sí, yo creo que si la montaña hubiese hecho 210, si hubiesen ido a 210 y ya está. No creo que hayan buscado eso. Y luego está... ¿El Kamen cuánto era? 160 y pico, ¿no? El Kamen, si no me equivoco, son 165. Pero ahora me haces dudar, tío. Antes lo sabía y se me ha olvidado. A mí me suena eso también, ¿eh? 165, ¿no? Es que ya el Kamen es más alto que Kindacan, ¿sabes? O sea, que es una locura. Bueno, bastante más alto, ¿eh? Bastante más alto, sí. De hecho, el Kamen ya estaría en ese rango que no tiene nombre, porque no existe ninguna montaña rusa, no sabemos cómo se llama, que va de 500 pies a 600 pies. La T-Rex, ¿no? En principio dicen que la T-Rex podría soportar, por el tipo de estructura que es, que es muy ligera y tal, podría llegar a una 500, fácil. Veremos, veremos si algún día lo vemos. Bueno, pues muy bien, 5 aciertos. La mitad habéis acertado y luego ha habido un poco de reparto para todo. Veremos qué pasa en cabeza. ¡Ojo! Y ha habido cambio. Fernando se pone líder, ojo, ¿eh? Chali segundo. ¡Olé! Sí, David. Carlos y Adri, me estáis decepcionando, ¿eh? Un poco. Buah, yo estoy fallando muchísimo, tío. Yo estoy por irme a la cama ya, imagínate. ¡Jud! Los dos grandes no están, ¿eh? Esto no es como empieza, no te preocupes. Es verdad. Ya, ya. Llevamos 6 de 25. Sí, claro. He acertado una de 6, imagínate. No, pues ya tú. No, dos o tres, pero da igual. Bueno, venga. Siguiente. Séptima pregunta. ¿Cuántos vagones tiene Shambhala? Uno. Vagones. Vagones. ¿Vagones? ¿Vagones? Vagones. Vagones. No dragones, no. Vagones. Vagones. He vuelto a fallar, no me lo puedo creer. Soy una gracia. Lo podéis contar en la foto, ¿eh? ¡Wow! ¡Ojuegos! He acertado, he acertado. ¡Olé! Pues sí, 8 por 4, 36 personas que se llevan a la hora ideada. Hay 32, perdón. 8 por 4, 36, ¿eh? Ojo a lo que he dicho. Todo bien, Mario. Se va a quedar a 17. Y cuando me hizo que no había ni 17 ni 14, digo, vale. Tiene que ser otra. ¿Cómo puede ser que haya cola entonces cuando me dije nada más? Mario, pero te debería bajar puntos por esa multiplicación, ¿no? El 8 por 4, 37. Yo si estuviese jugando me tenía que restar puntos dobles. Madre mía. Bueno, oye, pues si teníais la foto, solo hacía falta contar. Ah, no, que no se veía. Estaba la foto como para contar, ¿sabes? Pero estaba, ¿eh? Oye, si te ponías ahí... Sí, sí, sí. Bueno, pues muy bien. Oye, la mayoría habéis fallado. Esta no me la esperaba. Vamos a ver si ha habido cambios en clasificación. Madre mía, no llego al pozo. ¡Ojo, mira a Jordi! Falla todo el rato. No, Fernando sigue. Fernando está cogiendo carrerilla. Ya veremos cuando lleguen. Oye, ¿quién tiene a José Manuel por delante? Yo. Vale, ¿cuánto te lleva? 200 puntos. Bueno, bueno, bueno. Sí, o una rapidez. Sí, sí, sí. Estoy yo rápido, sí. Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Hay que ver. Vamos a ver si habrá cambios. Danolo, ¿tú dónde estás? En el 9, macho, tú. Estoy en el puto pozo. Daniel, ¿voy por delante tuyo o no me lo creo? Voy fatal, chaval. ¡Ojo, eh! ¡Madre mía! Pero a la vez voy no vino, chaval. ¡Su puta madre, tío! ¡Madre mía! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Que esto puede cambiar. ¡Ay, Dios! Sí, sí. Estamos en el casi... La siguiente pregunta es el tercio del juego. Venga, pregunta número 8. ¿Cuál es la montaña rusa más alta de Italia? ¡Hostia! ¿Dónde está? ¡Madre mía! ¡Oh! Seguro que he fallado. ¡Hola, no! He fallado. Y la hice el mes pasado, ¿sabes? ¡Qué desgraciado! ¡Madre mía! Que solo lo ha acertado una persona. ¡Hostia! ¡Dos, dos! Han acertado dos. Ah, no, uno, uno. ¡Uno, uno, uno! ¡Una sola persona! Es que, claro, Katun o Oblivion parecen que deben ser y divertirán por el nombre, pero es Ice Pit, tío. Mide 55 metros de altura. Y no lo parece, ¿eh? ¡Hostia! Y no lo parece. El top hat de 55. ¡Ojo, un Ice Pit! Pues, un buen desarte. A ver, por casualidad, ¿cuánto mide Oblivion? 40 y algo. Sé que son 40 y algo. Es grandecita, ¿eh? Oblivion es un 40 y algo. ¿No llega a 50? No, no, son 42, 42. 40 y algo. Ah, vale. 42 y medio. Sí, sí. Katun, que es la que he votado yo, son 50, creo. Katun es gansa, sí. Katun no. Yo voto a Katun igual. ¿Eh? 40. Yo voto a Katun igual. No tenía ni idea. Lo ha dicho. 50. Sí, sí. Bueno, pero... Debe ser la segunda invertida más alta del mundo, ¿no? Después de... ¿Alpen Gage? No sé. Habrá alguna por ahí en Estados Unidos, yo creo. Yo creo que Banshi es más alta. Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Vamos a ver, mira. Alpen Gage es un buen tocho, ¿eh? Sí. No, Banshi... Ah, bueno, sí, mira, le saca. Yo quiero con Manuel. Yo quiero con Manuel un control. Banshi, ¿no? Sí. Sí, es más alta. Vale, venga. Pues vamos a ver quién ha acertado. A lo mejor está por ahí alguien que escala posiciones. Puto Jordi, seguro, ya verás. Mira, mira. José Manuel se pone tercero. ¡Ojo! Ojo, ojo, ¿eh? Fernando, ¿eh? A ver quién pilla Fernando, madre mía. Fernando está en la pregunta. Que luego ya veremos. Hay una pregunta. ¿Quién es José Manuel? No está conectado aquí, pero está en el chat. ¿Pero quién es? Creo que es el chico ese de Castellón. Ah, vale, vale. Sí, 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 sí. Ha estado comentando, sí, sí. Ah, vale, vale, ya. David, tío, te estás yendo para abajo, ¿eh? Sí, ya te he dicho que era suerte la primera. Yo por mí que se te rasgó la primera pregunta, la verdad, pero bueno. Bueno, bueno, queda mucho juego. Venga. Venga, vale. Número 9. Patapam. ¿En qué país se encuentra el parque temático Lotte World? Hostia, no sé qué coño es. Venga, qué es eso. Venga, cabrón. ¿Qué? ¡Hospira, abierto una! Qué facilísima. O sea, que tú lo tienes claro. Pero ahí lo diré. Oh, yo también. He hecho 975 puntos. Es decir, creo que es el máximo que se puede hacer. En Lotte World hay una rareza de Intamin, que es una especie de coaster que tiene un lift, que tiene un lanzamiento LSM y que además pasa a ver un tramo de agua. Eso es una cosa muy bizarra que pasa por dentro de una montaña. Es la que probó Adrián, ¿no? Hace poco que pasó un vídeo, ¿no? Sí. Ah, vale, 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 vale. Pero parece una colchoneta, tío. Sí, exacto. Parece una colchoneta. Bueno, una lancha hinchable, ¿no? Algo así. Sí. Oye, porque Corea tiene cosas interesantes. Hombre. Que, por cierto, he puesto Corea. Le he puesto la española, ¿eh? Tenía que ser con K. ¿Me resto más puntos? Sí. Bueno. Oye, pues bastantes aciertos, ¿eh? Cinco aciertos y cinco fallos. Vamos a ver qué pasará en la clasificación. Pues, ok, cambios. Pues, ok, cambios. Falló Fernando. José Manuel se pone segundo. David recupera tercera posición. Jordi ha caído. Y entra Adrián. Mira. Vamos, vamos. Muy bien, tío. Vaya remontada, ¿eh? De nuevo del nueve al quinto. Estamos ahí. Xavi, voy a por ti. Sí, es por detrás, ¿eh? Te tengo a 61 puntos, Xavi. Hostia, no me acordaba, tío, que Xavi también no está saliendo por aquí, ¿eh? Perdona, acabo de desaparecer. 61 puntos, Xavi, te tengo. Qué nivel, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sin fiarles. Venga, que viene una pregunta que es múltiple de cinco. Ya sabéis lo que significa, ¿no? Por el culo también. Exactamente. Vamos. Pregunta número 10. Y encima por dos. Vamos. ¿Qué montaña rosa tuvo el primer look de la historia? Hola, nen. Hostia. He puesto una que tuvo el look, pero esa seguro que no fue la primera aún. No, yo... Yo creía que la sabía, pero no. O no lo sé. No, no. O no lo sé. No la ha jugado, tío. No la ha jugado. Yo he puesto... He puesto... No. Bueno, bueno, bueno. Dani, yo espero que tú la hayas acertado, ¿eh? Danolo. A ver, porque... A ver, tengo que deciros que esto sabía... Sí, en el podcast de las inversiones, ¿no? Claro. Esto lo contamos. Está ahí puesto. Yo he puesto Son of the Beast porque es la única que sé 100% que tenía. Pero Son of the Beast... De madera. Ya, ya. Es el típico bulo. Es el típico bulo que pusieron los americanos, que es la primera madera con inversión. Si centrifuga el Raywell era de madera. Es el primer. Y es de 1800 y algo. Estamos hablando de mitad del siglo pasado. Bueno, de hace dos siglos, en Inglaterra, que se empezó a hacer una especie de exhibición en museos, donde al principio no se subía la gente. Era nada, una bajada, el loop, y paraba. Y luego vieron que eso gustaba y dejaron subir a la gente porque vieron que era seguro y tal. Tenía unos 4 o 5 metros de altura. Y se hicieron varios clones, además. Y luego... Y el loco completamente circular, ¿no? Al principio. Sí. Sí, sí. Totalmente circular, que claro, las fuerzas eran bastante tochas. Pero bueno, oye, muy rudimentario todo. Se desconoce si los raíles también eran de madera o no había raíles como tal y iba encajada en la estructura. No se sabe muy bien porque no está bien documentado. Hay alguna imagen de estas como de un paper o periódico antiguo, pero no se ve muy bien. Pero bueno, os emplaza que reviséis el podcast de los elementos, que hablamos de inversiones. Y ahí sale toda la historia de cómo evolucionaron las inversiones, empezando por este tipo de modelo que se llamaban todas centrifugal railway en Reino Unido. Los dos que están detrás míos han acertado, porque yo me he ido... Estoy en el 7 ahora otra vez. Ojo, han acertado. Pues mira, solo han acertado 3. Igual alguien es del top 5. Vamos a verlo. Pues mira, Chisum cuarto se pone tú. Mira, Glenn. Oye, Chisum. No, no, Chisum tercero. Ojo. Chisum tercero. Ojo, ojo. No, no, tercero. Me ha valido doble, chaval. Ah, claro, es verdad, es verdad. Es que acertar una de estas en la clave, eh. Sí. Ahí se ve. Mira, Chisum y Glenn como miran el podcast, eh. Con atención, no el resto. Y lo peor es que lo vi, madre mía. Y lo peor es que yo también lo he visto. Y yo lo narré. Esto de ayer. No, no, lo tuyo es para que dejen de jugar ya. Apaga el ordenador o algo. Escucha, que estoy en el voto, tío. De verdad. Madre mía. ¿Esto es el décimo, Dani? Sí, macho, sí. Y tú vas noveno, chaval. No te preocupes. ¡Ojo! Yo voy octavo. ¿Te voy ganando, tío? Hostia puta, tío. Estoy lamentable, tío. Vengo de currar diez horas, tío. Me estoy lamentable. Sí, sí. Va, va, va. Sí, currar. Escucha, tú vas también en la mierda. Si estarás octavo o noveno, cabrón. Yo voy séptimo, si estoy en la perrita. Séptimo, tío. Bueno, bueno. Sigamos, venga. Pregunta número once. Pregunta número once. Madre mía. ¿En qué parque te encuentras si estás en Catshubble? ¿Pero qué preguntas son estas, tío? ¿Casqué? Catshubble. ¿Cuál es esto? Madre mía, yo creo que es el único que no tengo. ¿Pero qué coño es eso? Y será lo de la foto, ¿no? Es una ciudad. Sí, claro. Ah, es una ciudad. Hombre, claro. La ciudad de Catshubble. Es Efteling, tío. Efteling. Yo este lo he acertado porque me sonaba a sueco. Oye, alguien me ha votado, ¿eh? A sueco y está en Países Bajos, pero bien, ¿eh? Alguien me ha votado. Por eso, pero que no me sonaba nada y puede ser feliz. Dani, ¿has acertado? ¿A Lolo? Sí. Suerte. No me ha dejado votar. Claro. Rust, que... No me ha dejado votar. Todo el mundo sabe por Europa Park. Fantasia Land también todo el mundo lo conoce. Movie Park es voto. Bueno. Claro, es que a veces lo de las ciudades, si visitas los parques se te queda más porque tienes que ir a la ciudad y tienes que saber cómo llegar y tal. Pero bueno. Sí, Mario, que reinicio. Que no me ha dejado votar. ¡Oh! No, no, para coñas. Hay nueve votos. Espera. Ya, ya. Ya, ya, Dani. Es que vengo de Ferrarilán y también estoy muy cansado. Pucha, suma los votos, retrasado. Suma los votos. Tranquilo, Dani, tranquilo. No pasa nada. Creo que ya. Vale, prueba a ver. Bueno, vamos a ver la clasificación. Eso sí, primero. Hay seis objetivos, ¿eh? Mira, 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 mira cómo cambia. Fernando ha acertado. José Manuel también. Glenn sube. Jordi vuelve a aparecer en el cuarto lugar. Y Chisholm se mantiene en el quinto. Voy noveno. Fíjate tú, ¿eh? Ni Adri, ni Xavi, ni Adolo. Noveno y octavo, hijos de putas. Bueno, ya os he dicho que en general el nivel era alto, ¿eh? Pero bueno. Ahora estoy viendo que quizás es mucho. Pero bueno. Va habiendo aciertos. Oye, ha acertado a bastante gente. Este es Efteling, tío. Efteling es uno de los grandes. Está en la Liga. Yo creo que de momento el nivel está bien. Sí, está bien. Parece que somos lamentables, pero está bien. Se han jodido, Fernando. Yendo primero, como para decir que estaba en el nivel. No, pero acertados de suerte también. ¿Dónde está Fantasyland? ¿Alguien lo sabe? Brühl. Sí, hombre, Brühl. Brühl. Claro. ¿Y Europa Park? En Rust, claro. Claro, esto se los conoce todo el mundo. Pero fíjate que el tercer parque de Europa, que es Efteling, para la gran mayoría de la gente, y en nuestra liga está saliendo igual. Y es que a mí es muy desconocida la ciudad. Y está pegado, ¿eh? Que esté un poco alejada. Está ahí mismo. Bueno, venga, va. Siguiente pregunta. Número 12. Casi prácticamente en la mitad. ¿Cuál es la RMC más rápida? Claro. Ya aquí va con trampa, seguro, ¿verdad? No. No, no. La pregunta es muy clara. La RMC más rápida. Sí, ya, pero puede llevar trampa. ¿Por? ¿Dónde está la trampa? Hombre, porque hay una que está fuera de servicio ahora. ¿Ves? ¿Cuál está fuera de servicio? Lightning Rod. ¿Está fuera de servicio otra vez? Ah, bueno, porque le están haciendo el lead de... Pero no, porque está fuera de temporada, ¿no? Ahora, Dollywood está cerrado. Sí. Claro, cuando abra temporada seguramente ya lo tendrán. Era la más rápida de madera, ¿no? Pero no sé si era la más rápida. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Era la más rápida de madera? Que ya no es madera. Entonces, Golayat es la más rápida de madera, pero de todas las RMC, la más alta, básicamente la que tiene el drone más alto, que es Aeron Wazee, es la que tiene la máxima velocidad. Y más inclinado también. Sí. No, el más inclinado no. Sí. ¿No? Ah, bueno, sí, 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 sí. Claro, Golayat es el más inclinado de madera, porque es Topper Track, pero ahí son todas las RMCs. Yo creía que Steelvengers era la más alta, por eso he votado Steelvengers. Claro. Con alturas, medidas y eso, me pierdo. Pero es que Steelvengers no es la más alta. Por eso, que yo creía que lo era. Ah, vale, vale. No, no. Y aparte... No es solo una, ya, ya, me ha sorprendido. ¿Quién? ¿Quién ha sido? ¿Qué sé yo? ¿Ole, Chavi? Sí, sí. ¿Cómo ha tirado el CRPDB el cabrón? Mira la cámara, mira la cámara. A ver, a ver. No, le digo que luego mires cuando ve esto de la grabación y verás que estoy ahí pensando como un... De hecho, soy el último en contestar, yo creo. Ojo. Sí, estaba pensando. Pues venga, aquí no cambiará nada. Ah, mira que Chavi aparece. Oye, esto está todo en un puño, ¿eh? Estáis muy apretados. Sí, sí, la novena y la décima posición también está apretada, ¿eh? Pero si Chavi estaba en el pozo hace nada y mira, está cuarto ya. Sí, está todo muy apretado. Voy a decir... Pero bueno, bueno. Llevarte la polla. Al final, fíjate que entre Joan y Fernando hay menos 700 y dos puntos, es una respuesta. Claro, a lo mejor el décimo tiene 3.500 y son dos preguntas. Es que tampoco... Claro, en una doble se puede pasar de último a primero, ¿eh? Mola un montón esto. Madre mía, ¿cómo va a acabar? ¿Cuántas hostias? Qué guay. A mí me gusta. Se pelea muy fuerte. A mí se me está yendo en internet, ¿eh? Así, sin querer. Ojo. De golpe vas a desaparecer, ¿no? Yo también lo he pensado, ¿eh? De golpe desaparezco. No te preocupes, Xavi. Si yo quedo último el podcast, no se sube. O lo manipulamos. Venga, seguimos, ¿eh? Lo manipulamos. Venga, siguiente. Alguna edición. Pregunta número 13. Pasamos el Ecuador. Ahora me la... ¿Qué Munda Rosa tiene más inversiones de las que salen en la lista? ¿Qué Munda Rosa tiene más inversiones de las que salen en la lista? No, intento poner un poco de todo. Yo según he leído, he buscado Smiler corriendo rápidamente, pero disqueba, ¿no? Claro, es guay, pero no creo que haya sido tan... Claro, claro. Tenía que haber puesto cuál de estas montañas rusas tiene más inversiones. La pregunta es que no hay que acumularla. O menos. O menos. O hubiese sido guay también. Pues yo he estado a punto de... No, pues ya hay empate. Hay empate. Sí, has estado a punto de cagarla, Dani. Sí. La del modelo de Intamin. ¿Qué ibas a poner? ¿Superman? Sí. Superman tiene siete, ¿no? Siete, Superman. Ocho Dragon Can, que es donde estaba... Bueno, y seis Shadows of Arkham. ¿Seis tiene? Seis. Seis tiene seis. De hecho, todas las Batman tienen seis. Sí. No, no, pensaba que tenían menos. No. Oye, o cinco a la marcha. Yo creo que tiene seis. No. Son dos. No, tiene que tener seis porque tiene dos Looping y dos Hell and Roll. Ah, bueno. Cinco, cinco, cinco. Perdón. Cinco. Dos Looping, dos Hell and Roll y no sé qué es la otra. Cinco, cinco. Sí, sí. Tiene un loop. Bueno. Dos loops, un Zero y Roll. Y dos Hell and Roll. Porque aquí... Sí. O dos Construy, no sé cuándo. Bueno, aquí te lo pone como wing over. Bueno. Pero bueno. Claro que es un elemento propio de las Inverted. Que si revisáis los elementos, está ahí. Bueno, muy bien tú. Un pleno, ¿eh? Entonces aquí no cambia nada. Todos suman. Tiruriruri y sumando. Mira, Xavi tiene una racha de respuestas seguidas, ¿eh? Bueno, vale. Como el juego es un pedazo de racha. Es verdad, te digo. Venga, seguíamos. Estamos ahora en la pregunta número 14. Siguiente. ¿Con cuántos créditos abrirá Epic Universe? Crédits. ¡Hostia puta, tío! ¡Ojo! No me lo puedo creer, Adri. No, Adri, cabrón. Pero si... Cuatro montañas rusas, cinco créditos. Ay, Adri, que está en el pozo. Tenemos la de Donkey Kong. Así que me voy, ¿eh? La de Donkey Kong, la de Intamin, la de Spinning y luego la Mac que es Dueling. Entonces son cinco créditos. Efectivamente. Oye, pues solo cuatro, ¿eh? Habéis acertado. Vamos a ver qué... Había votos en todas las respuestas, ¿eh? Sí, sí. Hostia, sí. Sí, de hecho hay alguien que no ha votado directamente. Sí. Ah, no, no, no. Sí. No, no, no. No, no, hay diez. Ahí, ya, ya. Te restamos puntos. A ver, a ver, a ver. ¡Ojo! Que Glenn se pone... Un led, ¿eh? Xavi segundo con una racha de cuatro, Jordi tercero y Fernando acaba de... Has caído tres posiciones de golpe, ¿eh? Sí. Prima capa. ¿Que has fallado? Has fallado y has pasado de primero a cuarto, ¿eh? Hostia, chaval. Es que es una pregunta. Si es que las diferencias están ahí. Bueno, los tres últimos puestos son para Danolo y para... ¿Cómo se llama esto? Yadri. Para Adri. David, ¿tú por dónde andas ahora? Danolo. Octavo. No, 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 no. ¿Y qué, Adri? Que solo me saca 19 puntos. Ya, yo tengo el octavo de ahí a 85. Estamos también apretados ahí abajo también. Si es que una pregunta te saca enseguida. Pues fíjate que la siguiente pregunta es la número 15. ¿Y qué significa eso? Mira el Xavi que se pone a hacer deporte. Vamos, Xavi. Ahí, acertar y responder rápido, ¿eh? Vamos a ponerse líder, ¿eh? Sí. Maravilloso. Pero bueno. Pero contestar bien, ¿no? Claro. Sí. Venga. Voy para allá, ¿eh? Siguiente pregunta. Por dos. ¿Cuál de estos fabricantes ha construido más montañas rusas de madera? De madera. De madera. Adiós. Hostia. Me la juego. Yo también me la juego, pero... Ay, le he liado. Es Intamin. La diabo. ¡Ojo! No lo ha acertado nadie. Es que es muy sorprendente, pero es Intamin, tú. Intamin tiene 11 montañas rusas de madera. Solo tiene 4 prefabricadas, pero luego tiene 7 montañas rusas más de madera pura y dura. Estaba a punto de darle... Era valer, ¿no? Y Gravity Craft tiene 10. Lo que pasa que ahí hay un tema que Gravity Group... Ahí es donde me he liado yo. Es diseñador de montañas rusas y tiene un montón de montañas rusas diseñadas, pero fabricadas propias por Gravity Craft, que es la empresa que las construye y las fabrica, solo tiene 10, que son un poco las más conocidas, pero diseñadas tiene un montón por Gravity Group. Así que sí, en esta pregunta que vale doble, Intamin. Becoma creo que tiene solo 3 y ese y ese me parece que 4 o 3. ¿Marius? ¿Se me escucha? Sí. ¿Y la que salía de la foto era Valde? No, es una de Intamin, creo que se llama Jupiter. Vale, vale. Es de Intamin. No, ya os he dicho yo que las fotos no engañan, pero bueno, podría ser Valder, claro. Pero si pones Valder y volverán muy evidente. Y ahora la siguiente foto va a engañar. No, 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 no. No hay ninguna foto que trolee. Siempre da pista. Esa montaña rusa de madera era de Intamin. Pero bueno, era madera pura, no era de las prefabricadas. Me da tiempo a mirar la puta foto, tío. Bueno, bueno, sigamos. Sí, ¿eh? Hostia, nadie ha aprovechado esa oportunidad de ponerse líder, ¿eh? ¡Qué rabia! Bueno, pues venga, pregunta 16. Dale, rápido, la continuación. No, bueno, espera, espera, perdón. Falta la campeona, dale, rápido. No he cambiado nada. Venga, pues ahora sí. Pregunta número 16. ¿Cuántas montañas rusas con lanzamiento hay en España? ¿Cuántas montañas rusas con lanzamiento hay en España? Seguro que me estoy dejando una. Y yo. Bueno, pues repartido entre 3 y 4, la mitad acerto y la otra mitad no. Efectivamente hay 3. Portaventura World tiene 3. Portaventura tiene 3 y, bueno, Portaventura World porque está Ferrari Land. Y luego Batmán. Claro. 4. Yo he respondido despacio, gracias a contarlo, se ha acertado. Ya, yo también, sí. Qué guay, yo he ido lento también, sí, sí. Sí, sí, ahí no hay que correr porque si no... Yo me empecé a rayar y digo... Y la última que he contado es un chart. Yo estaba pensando en el parque de atracción entre Madrid y digo, no puede ser, no tiene nada, creo. Guay, yo he rayado. Me he pensado el catálogo del parque de atracción entre Madrid 15 veces. Yo también cuando... Cuando decís la pregunta me pasó, ¿eh? Estaba ahí pensando, digo, no hay... Y al final entré en RCB, digo, a ver, no la cagues porque yo creo que son 4, pero voy a comprobarlo. Y sí, sí, 4. Bueno, pues muy bien, vamos a ver qué ha pasado en la clasificación esa apretada. Ojo, cambio de líder, se pone Jordi líder. Xavi segundo. Fernando, Fernando tercero. Glenn cae a la cuarta posición. Xavi, mío. Me cago en la puta. Xavi, mira, Danolo, escala 3 puestos, ¿eh? Danolo, te tengo a 7 puntitos, ¿eh? A 7 puntitos. Te tengo a José Manuel a 98. Estoy ahí. Xavi, os estáis ya para entrar, ¿eh? Estamos, estamos. Dani, vamos. Son dos respuestas correctas. Dani, ¿dónde vas? ¿Cómo? ¿Dónde estás, Dani? ¿Qué he puesto? Esto. Ojo, o sea, que tenemos el podio a 90 puntos. Vale. Sí, sí, a 98. Ojo. Ah, el podio, el podio, sí, sí. Ojo. Motivación, motivación. Venga, va. Motivación. Bueno, el podio de 5, ¿eh? El podio... La pregunta ahora es la zona rusa del Ku Klux Klan, tú, ya verás tú. Es la zona de diplomas, ¿eh? El cuarto, quinto, el podio es para los tres primeros. Vale, vale. Venga, va. Vamos a estar en una mucla. Venga, vaya. Siguiente pregunta, número 17. ¡Pum! ¿En qué país te encuentras y estás rodeando Boot Coaster? En muchos. Aquí mismo. Aquí mismo, ya te digo, tal cual, ¿eh? El aquí mismo es tal cual, ¿eh? No, ya te digo, chaval. Yo qué sé. Si acierto... Buah, ni flipando. ¡Olé! Muy bien. ¡De locos! Boot Coaster es una GCI relativamente poco conocida por el que está en China. Pero os recomiendo que os miréis el pop. Pues tiene una pintaza. Está en un parque menor. Creo que, de hecho, no sé si tiene uno o dos credits. Mira, voy a buscar. ¿Por qué coño en China le ponen nombres en inglés? No entiendo. Eso a la polla, ¿eh? A la china, este. Ya no sé por qué. Porque es de... Mira, Night Valley. Está en Shenzhen. A ver. Night Valley. ¿Cuántas tiene? Una. Es que solo está esta. Está en medio de la naturaleza. Es totalmente terreno. Tiene una pinta brutal. Esta es la costura que es potencima, ¿no? Que creo que son casi 1.500 metros, ¿no? Algo así. Sí. Ahora te lo digo. Me he ido. Sí, 1.468. Y no pone la altura, pero debe ser mucha. Porque es muy terreno, claro. Entonces no marca la altura. Pero... Es larguita, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Mirad el pop porque tiene muy buena pinta, yo creo. Es de las GCIs de las mejores del mundo. Pero es muy desconocida. Tiene que ser rapidita, ¿eh? Y más si no terreno, que tiene la sensación de velocidad. Sí, exacto. Y tiene como muchas caídas dobles y tal. Y es bastante novesita, ¿eh? Como Dene Iba, seguro que va a ser el primero que la visite. Espero que cuando vaya nos lo cuente. Sí, ya nos va a dar review. Exacto. Oye, pues mira, 6 aciertos, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver cómo cambia esto. Un short de semana tiene. Fernando casi se pone líder. Xavi cae un puesto. Y por abajo no ha habido cambios, parece. Al menos de los que estáis ahí a punto de entrar. Si tan apretados estáis. Venga va, pregunta número 18. Venga va. ¿Dónde está la sede de Intamin actualmente? Esto va con truco, ¿no? ¡Hala! ¿Dónde está la sede de Intamin actualmente? ¿Por qué no leo las preguntas subnormal? Leechstein, ¿no es? Leechstein. Exacto. Exacto. Es una compañía suiza. Se fundó en Suiza y sigue teniendo el sello como compañía suiza porque se fundó allí. Pero desde el... Ah, que fue 2008, creo. O 2014. Ahora me acuerdo. Se pasó a Leechstein. Sí. Sí, sí. Claro, se habla siempre de una compañía suiza como B&M, pero su sede actualmente está Leechstein. Es que me pasa por ahí. Bueno, pues oye, siete aciertos, ¿eh? Muy bien. Yo pensaba que aquí... Pensaba que esta era de las durillas como pregunta. Sí, claro, pero iba a caer mucho en Suiza, ¿no? Pero porque se dijo el otro día, creo. ¿Ah, sí? Sí, en un podcast salió. Seguro. Tanta. Claro, el de constructores. Correcto. Ah, vale, ya lo dijimos. Vale. Bueno. Pero, ¿ves? Eso sirve. Quien ve el podcast tiene premio. Sí, yo lo he visto, la sabía. Mira, si lo he dicho antes de que saliera. Muy bien, muy bien. Pues venga, siguiente. Ah, no, vamos a ver ahora cómo sube esto. Mira, Danolo aparece por primera vez ahí. ¡Vamos! Jordi va como un tiro. Fernando ahí, pisándole los talones. Xavi conserva el tercer puesto. Y José Manuel ahí, aguantando el cuarto. Y Glenn ha caído el cuarto o sexto, ¿eh? Mínimo. Mínimo. Estábamos ahí en podio. Hemos adelantado. Tanto José Manuel como yo. Son dos preguntas, ¿no? Sí, sí. Tal cual. Sí, sí. Voy sexto a 81 puntos. Tú y yo ganó. ¿Ves? Y es que estamos ahí todos. Estoy a 33 de la venta o no. A 2.33 de José Manuel. Estamos ahí todos, sí. Guay, guay. Mola, ¿eh? Mola estar así. Tú, Xavi, Adri, estás en el décimo, ¿no? En el noveno. Décimo yo a 29 puntos. Pues venga, vamos. Hemos caído. Has hecho una buena caída lenta, pero hasta el fondo, ¿eh? Bueno, tú, seguimos. Torres más altas cayeron. Vamos para arriba. Oye, por cierto, en todo este rato no sabemos dónde está Chishun, claro, porque no lo tenemos por aquí, pero estará por ahí, ¿no? Sí, estaba jugando. No, no, por ahí, por ahí estará. ¡Vive! ¿Qué quieres? ¡Tráeme pan! ¡Felipe! Bueno, va. Siguiente pregunta. No sé cuál es la que toca. 18 o 19, por ahí. Venga. ¿Cuál es el parque con más montañas rusas de Francia? ¿Con más montañas rusas de Francia, tú? Hostia, chaval. Venga. Bien, 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 bien. La mayoría, parque Asterix, 8 montañas rusas, correcto. Mira, Chishun va ahora mismo, séptimo. He dudado con Nigloland, tío. Muchísimo, tío. Yo he dudado con Nigloland igual. Nigloland tiene 6, lo que pasa es que van a hacer uno, creo que en el 2025, pasará a 7. Parque St. Paul, si no me equivoco, tiene 7. Lo que pasa es que ahora hay uno fuera de servicio. Está con 6. Igual en Renovar, Wolverine Ron Alps tiene 5, si no me equivoco. Y abrirán este año Majuca, que será la sexta. Pero parque Asterix con esta, con... No me sale el nombre, tío de la Aintamin, multilón. Chichis. Chichis. Chichis tiene parque Asterix, tiene ochu. Bueno, muy bien, eh. La mayoría, ocho aciertos. ¿Qué habrá pasado? ¿Alguien habrá perdido el puesto? ¿Alguien habrá recuperado? Vamos a verlo. No creo que no. ¡Ojo! Mira la rapidez de Fernando, le ha puesto líder. Porque Jordi ha acertado, eh. A pesar de el Dalgún de Nigloland. Xavi ahí aguantando el tercer puesto. Y Dani, Danolo también, aguantando el quinto, eh. Bueno, 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 bueno. Porque se viene pregunta doble, eh. La doble está, ojo, eh. Voy a cambiar mucho ahora mismo. Hola, Xavi, hola, Xavi. Calienta. Os doy un poco de tiempo para meditar, para concentraros y tal. Porque viene la pregunta de 20. Dale, dale, dale. Aprovecha ahora que no está Xavi concentrado. 20 es múltiplo de 4, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿tiene que ser múltiplo de qué? Para ser doble. Por el culo te la hincó igualmente. Venga. Siguiente pregunta. Número 20, vale doble. Atención. ¿Cuál de estos personajes ha diseñado más montañas rusas? Personajes. Buah, estaba el que dices, tío. Seguro que será o Benjamin Blomendal, no sé qué, o el Lord Morgan. Seguro. O ya será Morgan. El Morgan, seguro. No. Pues no, pues no, pues no. Lord Morgan, de hecho, de los que hay ahí, es el que menos. Y Dani no se la sabía. Esta la ha echado bola y la ha acertado el cabrón. Dani, yo creo que esta sí se la sabía, eh. ¿Sí? Sí. La habéis estudiado, joder. No, Dani y yo seguimos a Benjamin Blomendal desde que la nueva Bcoma lo está petando. Porque es el nuevo Alan Chilke, entre comillas. Es el que está haciendo todas las guatas rusas de nueva Bcoma. Creo que no llega ni a 40 años, tío. Es el chaval. Encima. Es un chaval jovencillo. Es jovencillo, sí. Sí, sí. Disculpad, me voy a cenar. Sigo con el cajú. Vale, vale. Perfecto. Saludos. Chao. Dejadme ver, que no me acuerdo, no sé si eran 40 y pico. Benjamin, hostias. ¿Cómo encontraría a este chaval? ¿Y Antón es barco? Escribe los nombres en RCD, Mario. Sí, sí, sí. No, no. Estoy en ello. Pero ahí está. Escribe una montaña ruta suya y abajo te sale. 46, ¿vale? Blomendal ya lleva. Y todas las nuevas Bcoma, todas, son suyas. ¿Fly es suya también? ¿Cuál? Fly. Fly es suya también, sí. ¿Y las infantiles también? Sí, las Family Boomerang también son suyas. Y las SLC, las STC, no, SLC no, perdón, las S... Suspended Family Coaster, las SFC y las STC también. Alan Shielke tiene 41. Vaya genio, ¿eh? El WTM. Sí. Y Antón Svaskov, muy pocas. Para lo que uno se esperaba, pues yo me esperé cuando lo miré, que tuviera mucho más. A ver, ¿por qué no me sale Antón? No. ¡Uy! Pero eso lo encontré yo en Svaskov, a ver. De esta de puntos dobles no ha acertado ni una, ¿eh? ¿De? Yo tampoco. De esta de puntos dobles, que no ha acertado ni una. Yo la primera, tío. La cuatro no ha acertado ninguna. Y esta, ¿no, Dani? La primera que ha acertado. Cinco, Antón Svaskov, solo. ¿Solo? ¿Con el culo? Sí, tiene un montón de montagarrosas construidas, lo que es la compañía de Svaskov, pero no las diseñaban ellos. Vale. Sí. Entonces, a pesar de que fue el que se puso en el tema de los loops, las típicas montagarrosas aquellas que tienen un lanzamiento, una caída, un loop, y luego vuelve a subir al otro lado y es como un boomerang, típicas del Vasco. La Svaskov. Sí. Sí, pero sí, sí. Benjamin Blumendahl, 46 montagarrosas. Es verdad que de coma, que lo hemos dicho muchas veces, que es el fabricante con más montagarrosas del mercado, sigue siéndolo hoy en día y sigue siendo el que más saca cada año porque están vendiendo a manta, Family Boomerangs, modelos de estas de suspendidas, Family Thrill, bueno, o el combo este que hacen ahora de una STC con un boomerang, bueno, y todas las que van sacando con estos modelos nuevos que en China han hecho unos cuantos y tal, pues todo este es el trabajito de este señor, que es el creador de maravillas como Phonix, que tiene, yo creo, hasta la fecha en las montagarrosas que yo he probado, las mejores transiciones que jamás haya visto. Posiblemente. Sí, falta que pongan cosas tochas y tal, a ver qué pasaron las Tilt, y veamos si realmente es capaz de mantenerse a ese nivel de transición cuando se vaya a más de 100 kilómetros por hora en montagarrosas un poquito más tochas. Pero sí, sí, ahí está el mini genio o el nuevo genio actual. Esperemos, vaya. Bueno, vamos a ver qué pasa en la clasificación, que ha habido solo tres aciertos. Mira Danolo como escala, Jordi recupera la primera posición porque se pone líder con distancia, ahora sí. Y hostia, Danolo en el podio, ahora sí, eh. Estoy carburando, estoy carburando. Jordi se me ha puesto distancia de dos preguntas normales, eh. Claro, por la doble. Ah, claro que esta es la doble, que no me acordaba, coño, es verdad. Claro. Ojo tú, ojo tú. Muy bien. David, ¿sí que eres último? ¿No? Está silenciado. Ahora. Había pasado el noveno, pero otra vez décimo. Muy bien. Sí, pues además el doble habrá, te habrá sacado mucha distancia ahora. Claro, además era doble, que nadie ha acertado. No sé si ha acertado esta o la anterior, creo que ha sido esta, sí. Sí, ahora 244 puntos. Ah, vale. No pasa nada, David, del pozo se sale. No te preocupes. La va por experiencia. Hostia, había remontada, eh, Danolo. Podrías haber hecho de 50 preguntas, por lo menos. Estaba toda la puta partida 9 y décimo, chaval. Quitando estas que llevaron a 5 seguidas acertadas, pero está toda la puta partida 9 y décimo, tío. Ojo, ojo. Bueno, pues venga. Siguiente pregunta. Número 21. Falta poquito, eh. Venga, seguimos. ¿Cuánto mide Batman Gotham City? Es que de longitud. Ahí he visto dedos rápidos, eh. Está fácil. Voy a buscarla. Yo no me la sé. Voy a buscarla. Yo no me la sé. Esta es saboleo. ¡Vamos! Se habló mucho, eh. Hostia, pues mira, solo 5 deciertos. Y a alguien no le he dado tiempo mientras buscaba. No, no, yo he contestado primero. 8 o 9, ¿verdad? Alguien lo ha votado. 940 puntos. O sea, yo he contestado rápido. A mí antes en una no me ha dejado votar, eh. Se me había quedado pillado. Puede ser que le haya pasado lo mismo, eh. No lo sé. Ah, ya. Puede ser. Bueno, pues sí, sí. 1.010 metros de longitud. En cuanto, me acuerdo, claro, todo era el seguimiento que se le hizo a la montaña rusa a medida que se iban saliendo datos. Yo creo que nos han quedado bastante grabados, ¿no? En el caso de Batman. Pero bueno, muy bien. Las cosas no las aprendo nunca. Pues sí, mil 10. Yo me subo y disfruto y ya está. Bien hecho. Esa es la tip. Bueno, no he puesto muchas de estas de cifras, eh, porque sé que son un poco más complicadas. Visto lo visto, podría ser puesto más. Pues venga, sí. Ah, no, bueno. La clasificación. Mira, no lo sé. Mundo, ojo, que va a buscar el liderato así remontando del 10 al 1. El Jordi, eh. El Jordi no lo paras, tío. Mira, no lo sé. Estamos en paz. Yo también llevo 6, eh. Yo también llevo 6 seguidas. Ojo, eh. El puto Jordi, tú. Lo que pasa es que la tengo muy lejos, tío. Por la puta doble, tú. El podio se está poniendo caro, eh. Queda una doble todavía. Claro, claro, claro. La 25 también, claro. La 25 podría ser. La última tiene que... No se puede, no se puede. Solo puede ser el doble o normal, pero... La última se ha fumado un porro el Mario, seguro. Ojo, ojalá la última, la altura del Tamitami o algo así. Y de 6, 7, 8, 9. ¿Cuál es la mejor montaña rusa de Moldavia, tú? Mira, quien vea el podcast lo sabe. Solo hay un crédito, salió en el podcast este largo, de 4 horas. Por lo tanto, es la mejor. O sea, que quien haya visto el podcast sabe la pregunta. Pero como que es largo, si no es largo, tú. Solo dura 4 horas 40 y 8. Menos corto. Un poquito más largo que los anteriores. Un poquito más, ¿no? Aquí como vamos ahora, vamos por una hora. La 22. La 22, la 22. Venga, va. Pregunta número 22. Vamos. ¿Cuál de estos países tiene más montañas rusas? Hostias. No creo que haya muchos aciertos aquí. ¡No, me la he liado! ¡Ojo! Bueno, 3, ¿eh? No lo parece, ¿eh? Pero sí, Austria. Tú tienes 66 montañas rusas, Austria. ¿Pero montañas rusas o crédits? Montañas rusas. ¿Por qué? Porque países como Austria, Suicital, tienen muchas Alpine Coaster. Que son crédits, pero montañas rusas no... No sé. No me lo había imaginado que tuviese tantas, la verdad. Ya ayudó un poco. Ah, bueno, claro, claro. Perdón, aquí las Alpines están dentro. ¡Tongo! ¡Tongo! Claro, es que no es lo mismo crédits que montañas rusas. Ya, no, es que, claro, no quería decir crédits porque no quiero contar los dobles, porque si no, tenía que entrar a todos los países a buscar los dobles. Porque como RCDB no contabiliza los dobles, que son los crédits en verdad, pero sí tenía que haber puesto ¿cuál de estos países tiene más montañas rusas incluyendo las Alpine Coasters? No había caído en ese dato. Bueno, que seguramente sea Austria también. No, no creo, ¿eh? No lo sé. No, porque de parques es como tal. Ojo con Dinamarca. No, Dinamarca no creo ni que llegue a 40, tú. No, a 40 sí llega, ¿eh? ¿Pero Dinamarca? Sí. Denmark. Yo he dudado mucho con Holanda, tío. Claro, que yo creo que es la segunda. Dinamarca tiene casi 50, 48. Pero Holanda tiene cuatro parques al final, contáos. Ya, pero tiene mucha mierda, tío. Países Bajos, dices, cuatro parques. Tiene muchos más. Mucha mierda tiene Holanda, tío. Y 92 crédits. Me salen a mí, ¿eh? ¿Cuántos? ¿En Dinamarca? No, no, no. Me salen en 98. Me salen en 92, ¿crees? Sí, venga. Te lo juro, soy un porro. Pero porque aquí están todos. Los recolocados, los que están fuera de servicio, todos. Entonces, eso, estás mirando mal. Si miras los que están actuales, son... No, claro, actuales seguramente salen menos. Claro, tú estás contando los... Claro, todos. Claro, también está ahí el Tongo. No pone que sean operativos. ¡Tongo! ¡Tongo! Tongo. Tongo. Yo me quejo, me impugno esto. Si no hay Tongo, el Cajun no es válido. Tiene que haber una pregunta de Tongo. Así que ya está. De hecho, esta tarde he hablado con Jordi para saber si va a jugar o no. Claro, si va primero, claro. Le ha archivado las preguntas, he hablado con Jordi. Claro. Claro, porque si Jordi no jugaba, precisamente esta pregunta quería poner una que se puede hacer en Cajun, que es que aparezca una imagen poco a poco, como por cuadraditos. Y entonces tienes que descubrir qué montaña rusa es a medida que se va formando la imagen. Pero claro, si está Jordi, esa pregunta la perdía y no lo quería poner. Y encima... Y encima la ha acertado el cabrón. Ya, a ver. Míralo, Jordi acaba de marcar aquí territorio total. Está como con... Ya de momento ni con la última pregunta se le supera. Está pegando ahí. Es lo que está haciendo por... Ves, aquí hubiese alterado el juego si hubiese puesto la imagen visual. Bueno, bueno. Oye, seguimos que quedan ya solo 23, 24 y la doble. Tres preguntitas. Pregunta número 23. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿De qué año estará Antula? Dios mío, ¿qué coño es? Está fácil, está fácil. Que es de mi home park, está fácil. Está fácil, no me lo puedo creer, tío. ¿Cómo que es fácil, tío? Que haya fallado Jordi, que haya fallado Jordi. Que puto Jordi no sabe. Si es de años, Jordi lo sabe. Está de mi home park y yo no me lo sabe. Esperemos que no. ¡Vamos, le ha acertado de potra! Pues mira, mira. Siete aciertos. No me lo puedo creer, tío. Dime que Jordi es el amarillo, por favor. No, soy yo el amarillo. Claro, en verdad los que son de Madrid tienen ventaja en esta pregunta. Porque seguramente las de Porta Aventura, nosotros sabemos casi todas las fechas. Y yo, por ejemplo, yo no la sabía esta. O sea, hubiese votado... Vas a copinchar este es alguno, ¿eh? Sí, sí. Yo en esto, en fechas, reconozco que soy malo. Pero voy más... Tengo más probabilidad de aceptar. Yo creo que es lo más complicado, ¿eh? Yo de Madrid no tengo ni idea tampoco, ¿eh? Ya. Yo creo que las fechas es lo más complicado de todo, tío. Sí. Por eso yo digo que ganan, cabrón. ¿Habrá acertado? ¿Lo miramos o qué? Seguro, cabrón. Le va al liderato, ¿eh? Le va al liderato. Acertado. Es que con las fechas el Jordi no falla, tío. Le ha acertado. Mira, José Manuel lleva ocho seguidas Jordi y él, tío. José Manuel se ha portado cuarto, ¿eh? Se ha puesto cuarto. Ahí el cabrón. Mirando RCB. Bueno, tú. No entro en el puesto cinco ni aún acertando las tres que quedan, ¿eh? Que van noveno. Bueno, quedan dos. Lo que pasa es que no es doble, claro. Voy séptimo. Si le das con el dedo rápido a saco, a ver si tienes suerte. A lo hacer. Sí, claro. Y luego quedará octavo y dirá, no, porque lo he hecho a voleo, así para ganar. Sí, ya estoy descalificado. Madre mía. Bueno, bueno, pues vamos a ver. Siguiente penúltima pregunta, ojo, ¿eh? Dale, dale, dale. ¿Cuál de estas montañas rusas tiene el mayor drop? Mayor caída. Buah. Esta imagen no me dice mucho, ¿eh? Ya. ¿No eran pistas, cabrón? ¿Es un drop? Ay. No, seguro que no. Por cierto. No. Barón, Barón, que tiene túnel. Barón tiene túnel. Todas son pequeñitas, relativamente pequeñas. Pero sí, sí. Barón, al meterse en túnel, no es muy alta, pero al meterse en túnel, yo creo que se va a los 40 y algo. A ver, lo miro. 46, me suena. Barón, 1, 9, 8, 9. Una polla. 37,5. Una polla, tú. ¿Qué pasa? ¿Una polla qué? Que yo he votado a Custer Express, tío. ¡Ojo! Es la más larga. Escucha, sabes que la acabo de mirar, tío, ya por curiosidad. 36,6, tú. Me he llegado a un metro de diferencia, tú. Estaba en el otro, ¿no? No, Custer. No. ¿Y Nemesis y Blamba? A ver. Porque es muy alta, tío. 31,3. Sí, esto es un poco más bajas. Y Balón es muy baja. Baja Black Mamba. Bueno, 31,7. No tonto. Black Mamba solo tiene 27. Porque Nemesis tiene la caída extra. Se va la voz. Digo que me ha hecho dudar Nemesis porque bajas como desde arriba. Igual. Pero son bajitas, ¿eh? Nemesis y Black Mamba son muy bajitas. A ver, Nemesis, que no me acuerdo. ¿Qué tendrá? 30. 30 y algo. Te lo acabo de mirar. 31,7. Sí, sí. Pues Baron. Baron por el túnel. Bueno. Vamos a ver la clasificación. Porque solo no ha acertado tres. ¿Habrá acertado Jordi? Dejará la cosa abierta. ¿Tú has acertado, Dani? No, macho. He puesto cuatro express, tú. Por un puto metro. Pues ya tenemos ganador, ¿eh? Porque Jordi aunque haya fallado. Y le ha fallado. ¡Ojo, ojo, Fernando! No, no, pero ya está. Es matemáticamente ganador. Jordi matemáticamente ganador. Le ha sobrado una pregunta al cabrón. Bueno, pues aquí... De hecho... Mira, Glenn acaba de aparecer en el quinto. Justo ahí. Ha quedado bien que se ha quitado la foto. Pero, oye, yo creo que el podio está decidido. Falta saber quién quedará segundo y tercero. No, coño, cabrón. Es doble. Si es cierta, yo fallo. Yo te digo... Si yo fallo a cierta la hora de abajo, no aparezco ni en la pantalla esta. Tal cual puede ser, ¿eh? No, no. Es que son 2.000 puntos yendo a cero coma. No, 2.000 no se puede. Lo máximo de este juego es 1.975. Vale, pues entonces 1.950. Imagínate, no llegas ni a 2.000 puntos. Por lo tanto, el podio está decidido. Ah, no, no, que son 2.000 puntos solo. Diferencia. Ojo, ojo, no. Todo por cambiar. Vale, vale, perdón. Puedes hasta desaparecer de ahí si fallas tú. Es que no sé sumar, ¿sabes? Ah, vale, me voy al pozo a la última pregunta otra vez. El colegio me enseñaron a sumar. 20 dan y 20. O sea, el único que realmente tiene los huevos pelados es Jordi. Muy bien. Bueno, y Fernando, si falla Jordi, Fernando acierta pronto. No, tampoco llega, ¿no? No, no llega, no llega. No llega. La victoria es de Jordi. Pero bueno, aquí lo que... Sus preguntas a Jordi, realmente. Porque esta la ha fallado, ¿no? No, no, lo ha acertado, lo ha acertado. Ah, esta la ha acertado. Sí, también. Sí, lleva 9 seguidas, creo, cabrón. David. ¿Cómo? Octavo. Sí, a 4, 7, 5. Y Adrián va séptimo, entonces. Sí. No, pero yo estoy a mil de Xavi. Sexto, Xavi. Bueno, pero ahora viene una doble. Sí, sí, ya puede venir. No ha acertado ni una. O sea, por probabilidad, yo creo que... Esta toca, Xavi, toca. Y Xavi, tú a Glenn le debes tener cerca también, ¿no? Escucha, Xavi, quítate eso, cabrón. No, porque luego me vais a ver cómo busco un RDCB. Así que... Es peor. Es mejor darle a voleo rápido y coges puntos. Ya está. Bueno. Bueno, bueno, pues venga, Adrián. Le damos, ¿eh? Vamos ahí. Dale, va. Siguiente pregunta, número 25. Y última, vale por dos. No estará frita ni... ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Aproximadamente cuántas compañeras de madera hay en el mundo. Aproximadamente. Qué loco, yo. Aproximadamente. Aproximadamente. Sí, bueno, no voy a poner el número exacto. 200. ¡Vamos! ¡Corriete! ¡Eh, quítate a cuarto, eh! ¿Quién ha acertado? 200 solo. Yo no... Es que no llega ni a 200. Hay 180 y algo. Ahora os lo digo. Sorprende, ¿eh? No, no es lo que te digo. Lo que te digo. Madera, 180 en total. En todo el mundo. ¿Cómo os quedáis? Yo perfecto. Me quiera dormir, chicos. ¿Y cuántas están en Estados Unidos? Casi todas. Cien, ¿no? Casi todas. Porque en Estados Unidos son los locos de los budis. Norteamérica tienen 113 en Norteamérica, 39 en Europa, 24 en Asia y luego hay 3 en Australia y una en Sudamérica. Entonces es el censo total de motores rusas de madera. Flipa, ¿eh? Claro, pero aquí es madera pura. Si las híbridas no cuentan, claro. Sí, vamos, que hay, como hay tantas híbridas. Ya. Cucha, hay muchas, ¿eh? Bueno, hay... Son 20. Como mucho llega a 20. Entonces son 200. No, no, pero cucha que hay, que no todas las... Hay muchas híbridas que no son de RMC, ¿eh? Claro, Gemini, por ejemplo, es híbridas. Hay muchas de Arrow que son híbridas. Mira, tenemos una parte solamente. Una parte de atrás. El tren de la mina de Portaventura es... El diablo, ¿no? El diablo. Bueno, prácticamente todo. Hola, David. Pues sí, sí, esta pregunta era de sorpresa. ¿Quién ha acertado, por cierto? Yo. Ah, vale. Pues nada. Bueno, es así. Fernando también, ¿no? Sí. De las dobles no ha acertado ninguna. Ah, primero es un tercero, sí. Pues bueno, vamos a verlo. Podio, tercero. Danolo. La remontada del siglo. Al cual, ¿eh? Hace rato puto último, tío. El puto Jordi. Jordi. Muy bien. Ojo, ojo. Mira, Adrián, cuarto. Ojo, ¿eh? Como ya, eh. El chavis se ha caído. Menuda remontada, chaval. Claro, es que el punto doble es... Si estás muy apretado al final, claro. A ver, el resumen. Bueno, no me voy tan discutido, ¿ves? No cal indagar tampoco, ¿no? Ah, bueno, aquí son las que tal. La quince no la hemos acertado nadie. No. Un 3% correcto. La de Intamin. Sí. Ah, no jodas, chaval. Sí. A ver, dejadme ver si veo algo. Resumen. Ya no se puede ver aquí. No se puede ver jugadores. Bueno, ahora voy a poner el informe completo, Marius. Sí, pero creo que no te aparece. No puedo. Ha habido algunos... Mira, Chisholm no ha terminado. Danolo dice que no ha terminado. Ah, bueno, porque has tenido una sin contestar. Claro, yo es que a uno no me ha dejado votar. ¿Ves? Es como no le decía que era el cabrón, el rey es de mí. Hijo de puta. A ver, Chisholm no la sabía, tío. Me cago en todo. Habría ganado. Habría ganado, Dani, tío. Me cago en la puta. No, no me la ha ganado. No me la ha ganado. Pues la sabía la de Steling. No me ha dejado votar, tío, esa. No sé por qué. Se me ha quedado ahí pillado. Yo creo que me ha salido lo de 20% de batería en el iPhone y se me ha quedado, yo creo que se me ha quedado pillado. Hostia, es que no había que chupar batería el cajú de este, ¿eh? Sí, 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 sí. Joder. Javi, quita la cara, cabrón. No. Pues vamos a poner esto en el grupo, ¿no? No hace falta. Eventos oficiales. No hace falta. Oye, para mí el nivel ha estado bien. A ver, hay difíciles. Sí, ha estado bien, hombre. Pero no es imposible. Bueno, quito esto ya, ¿eh? No hace falta de potra, pero está bien de nivel. Si no troleas, pues es fácil. Si alguien pregunta, yo no he estado aquí, ¿vale? Yo soy José. Vale. Oye, Chavi. Bueno, yo creo que sí que es verdad. Cuando repisaba las preguntas pensaba, digo, algunas puedo poner algo más fácil, como la de Austria y tal. Pero, pero bueno, sí. Había algunas también facilillas. Ha habido un pleno. O sea que, vale. Se puede hacer mejor. El Chavi se las ha dado muy felices, ¿eh? O sea, voy a ser sincero. Creo que las que sabía las he acertado, pero no ha acertado ninguna potra. O sea, todas las que he contestado a potra, las he fallado. Así es una putada. ¿Dónde has quedado al final, Chavi? O sea, séptimo. O sea, séptimo, ¿no? Don Javier. Y David, al final, ¿cómo has quedado? Octavo. Ya estamos. Al final, Fernando segundo, ¿no? Y Dani tercero. ¿Y Glenn, cómo has quedado tú? Sí. ¿Qué leen? Yo quedé sexto. Sexto. Bueno. Pero ahí también. ¿Y quién ha quedado al final? A 200, pero no me acuerdo de quién. El que quedó quinto, no sé quién era. José Manuel, me parece. ¿No? ¿Qué era? ¿José Manuel? Eso, sí. Sí, sí, sí. A 200. Claro, entonces Chisum y Dani habrán quedado por atrás. Yo es que he empezado fatal, tú. Joder, menudo remontado. Pero Adri y Dani, vaya dos remontados. Cuarto y quinto al final. Yo he quedado tercero, pero es que de las seis primeras he acertado la primera, tío. Uno, seis, tú. En la última pregunta estaba séptimo y he quedado cuarto al final. Claro, los dobles. ¿Por qué no ha acertado nadie ahí? Jordi está riéndose, ¿eh? El Jordi es un cabrón. Jordi iba sobrado. Bueno, chicos, yo voy a ir a cenar ya, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, David. Venga. Gracias, tío. Un placer. Venga, somos dos. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, familia. Pues nada, espero que hayáis disfrutado de este Cajut. Mucho, mucho, mucho. Esperemos que también los que lo vean no podrán jugar, pero bueno, pueden ir contestando las preguntas, supongo que lo harán, y buscando en la red CDB como locos. Y nada. Literalmente, no creo que dé tiempo, ¿eh? Yo no he mirado nada, pero no creo que dé tiempo a mirarlo. Yo creo que no. Hay algunas... Que se te corta, tío. Joder, ¿qué pasa? Ahora ya está. Escucha, yo creo que habla, dices algo y luego hablas normal. A ver si te pillas el micrófono. Es que es verdad, tío. La lántula, si la busco, te la adivino seguro. Sí, y la longitud de Batman Goten City Escape también, porque yo he tomado tiempo a contestarla y ponerla a pretexto en la red CDB. Y buscarla. Claro, preguntas así, un dato técnico puede, claro. Bueno, a ver. Cada uno que haga lo que quiera, lo normal es no usar el CDB. Y ya está. Pero, bueno, al final es un juego. Y que hay preguntas que es imposible. Sí, 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 claro. Tienes que buscar cuántas hay de madera. Sí, bueno. No sé, abrimos sección, que espero que guste bastante. Lo que pasa... Es más divertido participar seguramente que ver el podcast. Pero, bueno, ya iremos haciendo. Ya propusimos, así creo, algún día por ahí que... Si los que nos están viendo tienen ganas de participar, pues que lo digan. Y a lo mejor haremos un día una selección de los que nos están siguiendo y les apetezca hacer un podcast, pues haremos así un podcast random de seguidores. Y luego también haremos liguillas comarcales y cosillas. O sea, que Cajut viene para callarse. Eso sí, si hacemos muchos, luego, hostia, idear las preguntas no es fácil, ¿eh? Fua. Hombre, hay mucha mierda, pero uff. ¿Puedes escribir las de Madrid? ¿Puedes escribirlas yo? Sí, si quieres. Sí, si quieres. Si quieres, sí. Alguien de creación de Shambhala. Alguien de creación de... El boomerang de Montjuic. Exacto. Pero claro, aquí se está soltando un spoiler, ¿eh? Aún no se sabe. La gente dirá, ¿y qué es eso de Madrid? ¿Y qué es ese de...? Lo has dicho comarcales, ¿no? Has dicho... Ah, vale, 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 vale. Porque hacemos, bueno, regionales comarcales y habrá uno de Madrid, uno de Cataluña, el resto de España. Claro, yo no de Madrid no puedo partir. Vale la putada, tío. Bueno, si lo hago yo, sí, ¿no? ¿Por qué no? ¿Eh? Pues y si entro en el top 5... Ah, bueno, ya. 5, ¿quién coño hace la peli en puto? Es verdad. Pues... Claro, claro, claro. Claro. Sí, bueno. Pues el primero que se clasifique en su comarcal entra y ya está. Pues está jodido, Dani. Está jodido, no pasa nada. He quedado dos veces terceros los dos putos que ha jugado, tío. No salgo de ahí, tío. Ánimo. No está mal. Adrián ha quedado primero y cuarto. Xavi... Culo, culo, chaval. No, no. Xavi está ahí. Xavi está ahí, no. Xavi, Xavi, José. Xavi, José. Pues muy bien, Fernando, tío. Tú lo llevas bien, ¿eh? Controlas, tío. A ver. Manejo las... Yo lo he dicho. Alturas, velocidades... ¿Cuál fue la primera en no sé qué? Pero en cosas de... ¿Cuántos credits tiene un par que puedo llegar a saberlo? Y más si he estado. Claro. Pero por lo demás se complican las alturas, años... Es que no. Es que no. Ya, ya. Sí, yo también... Es muy fuerte. Tengo como facilidad para saber algunas cosas y luego hay otras que es como... Aunque haya visita del parque, aunque no sé qué y tal, mira la hora de dormir. ¿Qué pone ahí? Tengo mucho soñito que descanse en buenas noches. José, pobre, que claro. Está cantando ovejitas. Pues sí, está guay, está guay. Lo que pasa es que a veces, incluso sabiendo, a la que te ponen cuatro opciones... Bueno, al menos a mí me pasa, ¿eh? Me ponen cuatro opciones y empiezo a dudar y dices, me suena esto, pero ya no lo sé. Yo es que dudo del que hace las preguntas. Porque pienso, ¿lo está haciendo para trolear? ¿Son realmente respuestas de verdad? Oye, ha estado bien, porque no mola cuando son preguntas difíciles y encima es troll, es como joder. Es muy sencillo. Marius lo hace bien, yo troleo. No, pero Marius... Es la incultura generada al ojo, ¿eh? Es el troleo, el título. Bueno, pero que si esto está hecho a posta totalmente. Se me ocurrió esto, sí, hace muchísimos años, porque había tanto hulo popular que dije, a ver, tengo que hacer un juego de preguntas de que la gente acierte cero, pero que, porque, por ejemplo, la de la montaña, hay la montaña, bueno, sí, el monte más alto de Europa, yo, en mi casa, en casa de mis padres y mucha gente de mi quinta, tenemos la enciclopedia Largus ahí metida y ahí sigue saliendo, que es la montaña, el monte que no es. O sea que esto se extendió a niveles de enciclopedia, ese tipo de error. Y luego lo de los agujeros en el queso es un escándalo. El gruyé, ¿no era? Sí. El gruyé ese que se te piensa esto que es. Es el Gouda. Es el elemental. ¿Emental? Ah, puede ser. Madre mía. Pero, ¿no habéis oído vosotros eso que, por ejemplo, que tienes los calcetines con agujeros y te dicen, joder, tiene más agujeros que un queso gruyé? Es que se ha hecho hasta la frase, tío, ¿sabes? En plan, el gruyé no tiene ni un puto agujero, que eso es lo fuerte, ¿sabes? Porque si tuviera pequeñitos o... No, no, ni un agujero. Y además que te lo dibujan ahí con el típico queso que sale con los ratones por dentro de los agujeros y tal. Y todo el mundo dice, no, un gruyé, porque está más agujero de agua con gruyé, ¿sabes? En plan, ¿cómo? Pues cualquier cosa está más agujereada con guillero. Tu culo. Mira, Xavi, Adri, tengo el meme perfecto que ha sido nosotros en las primeras preguntas del podcast, tío. Vaya tela. No, no, me voy a dormir calentito, ¿eh? No lo digo fuera de coña. Si miro mis 10 primeras, creo que he acertado 2 o 3 como mucho y me parecen demasiadas, tío. Es que iba a su último, yo no lo podría creer, tío. Digo, luego vienen difíciles, ¿eh? La primera es la dosis, si hubiese ganado. ¿Eh? Si hubiese acertado 2 o 3 más al principio hubiese ganado. Y la de Feli que lo sabía y no me ha dejado votar. No, no creo que lo voy a pillar, Jordi. Eran muchos puntos. Hostia. Es que, claro, como no tengo a Feli la de la ciudad esa no me sonaba, pero ni... A mí no me ha dejado votarla, tío. Me cago en mi puta vida, tío. Digo, en ese momento que iba en el pozo, digo, es mi momento de pasar del décimo al noveno. Yo me he quedado con Elizabeth. Liseberg. La pregunta es que se me ha dicho lo de pareja sueco. Ya, claro, pero Liseberg es de Stangoteborg, ¿sabes? Es que hay algunos que son muy sonados. Sí, sí, pero pensaba que era Liseberg y he puesto Efteling porque no sé por qué siempre los equivocan los dos. No sé por qué. Ah, vale, vale. Vale, vale. Pero bueno, es lo que decía, ¿no? Que la mayoría de los parques grandes la gente se sabe de memoria las ciudades donde están. Y en cambio es muy raro que el de Efteling no se conoce. Incluso cuando la gente dice, no, está cerca de Amsterdam y luego no. Estaba cerca de Rotterdam y en plan ya, pero incluso está más cerca de Enhoeven. En Dove, ¿no? El de Movipar, por ejemplo, no te suele decir, pero si me pones opciones te la siento. Puta, Xavi. Votrop. Está cinta de Düsseldorf, pero... Votrop es la ciudad. Yo no me lo sé, pero si me pones opciones sí que... Sí, está mal. No, no, está mal. El queso gruyere, ese gruyere es falso. Ese es el que venderán, mira, en Carrefour. ¿Qué va a tener agujero? Ese es falso, ya te lo digo yo. El gruyere no tiene ni un solo agujero, ni pequeño. Esto es leche condensada. Ese es el gruyere del Carrefour que tiene agujeros porque se ha podido. No, no. No, 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 no. Uy, algo se está compartiendo, mira. Yo ahí veo agujeros, eh. Esto está, mira, ahí sí que hay un gruyere de verdad. El que tiene el primero, ¿vale? El queso gruyere suizo, ese no tiene ni un solo agujero. Míralo bien. Todo lo demás, todo lo demás son ementales. Eso es yo, eh. Ahí lo sé. Vete, vete a una... A una tienda de estación. Una que sería... Y pide un gruyere con agujeros. La casa de esto, eh, me he metido, eh. El queso gruyere no tiene agujeros. Yo, bueno, he vivido y vivo en Suiza. Y el gruyere nega de queso y no tiene agujeros. Exacto. Mira, ahí lo tienes. Sin agujeros. Exacto. Es elemental el que tiene agujeros. Y pensaba que era un vino. Y luego también hay que decir que el gruyere tiene más variaciones. No es solo el gruyere como tal. Luego hay más... Ah, mira. Que os vaya todo muy bien, chicos. Vale. Este está... Igual. Está insistiendo ya en ir a la calle. Sí, los míos también me van a pedir ya. Cuidado mucho, eh. Muchas gracias. Chao, Ari. Chao, chao, chao. Yo me marcho igual. Venga, un saludo. Hasta la próxima. Vale, Fernando. De nada, muchas gracias por participar. Chao. Chao. A mí me tenéis que echar, chavales. Escucha. Ahí acabamos igual y acabamos a la una de la mañana, eh. Empezamos ahora a desvariar y hacemos cinco horas desvariando. No, 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 mierda. Venga, va. Que tengo la página web esta calentita. Hacemos noticias. No, no, no. No me he enterado. Quinto o sexto. No, es que no lo sé, tío. O sea, he quedado por debajo del sexto o séptimo. He quedado octavo o séptimo. No, hombre, octavo no. Octavo lo han quedado. He visto que he fallado y me he ido, la verdad. No he visto nada. Bueno, me he enterado. Yo, Dani y Chishun, yo creo. Sí, sí. David creo que ha dicho séptimo. La verdad es que ha sexto. Puede ser. No, no. David ha dicho octavo, creo. Tú has quedado séptimo porque Glenn estaba al sexto. Sí. Es que estaban muy apretados, tío. Ya digo, todas las que decía, bueno, esta no sé, pues random y la fallaba, tío. Bueno, vamos a aprovechar antes de cerrar el podcast a recordar una vez más que tenemos esta cosita en el sorteo. Hola, se va a enfocar. Ahí está, mira, enfocado. El asiento de Batman se le ha fiado. Eh, esperad, yo tengo una cosa que a lo mejor, bueno, a lo mejor hago un poco de spoiler si lo enseño ahora, pero... No, claro, no lo enseño. Si es que nos lo vas a decir para meter en la Mystery Box, es Mystery Box. Ya, pero... Enséñalo luego off the record, pero déjalo, ahora no lo digas. Ok, yo creo que... Y esta también está para el pop. ¿No queréis hacer un avance de lo que pueda haber en la Mystery Box? Mira, enseño una cosa. Anda, yo tengo eso también para meter en la Mystery Box. Un piño. No vale meter repetidos, ¿no? Sí, bueno, ya que estamos... No, para otra. Sí. Bueno, habrá algún mapa, habrá cosillas de parque... Es una mierda. Esto está a ti, ¿no? Ah, esto está a ti. Es el dios, tío. Es para colgarlo del árbol de Navidad. ¡Ojo! No sé por qué me lo dieron, la verdad, me lo regalaron. Hay un montón. O sea, que tengo más, ¿eh? Ni un posa pasos. Ole. Bueno. Vale, pues cositas, cositas que se van a meter en la Mystery Box. Igual todas estas que acabáis de ver no estarán, pero alguna seguramente caerá. Ya veremos cuál. O a lo mejor están todas. No, no sé. A lo mejor están todas. No, porque a ver, la intención es no dejar ahí... Nosotros vamos a ir haciendo sorteos. O sea, lo tengo claro. Bueno, con lo cual, eso sí, este dijimos que sería para cuando lleguemos al seguido número 500. Para celebrarlo vamos a hacer este sorteo. No sé cuánto nos queda, ¿no? Vamos a ir por 4. 5.9. Ah, mira, hostia, 5.9 ya. 5.9. Un mesecito, un mes y medio, quizá, igual, si tenemos suerte, se hace el sorteo. Si queréis participar, no lo sabréis todavía, lo recordamos. Simplemente hay que seguirnos en YouTube y comentar cualquiera de los vídeos que estamos mencionando, lo del sorteo. O bien, tenemos también publicación en Instagram, también nos podéis seguir en Instagram y comentar cualquier cosa allí donde está la publicación del sorteo o cualquier cosa que publiquemos, comentar ahí. Y, lógicamente, quien nos siga en Instagram y comente allí y nos siga en YouTube y comente aquí, tiene doble participación. Ahí tenéis. Es que me acabo de dar cuenta que no estoy suscrito. ¡Ojo! A mí me la suda, ¿no? Me he expulsado. Ah, pero de verdad, de todo. Una guapa, no la he hecho, no está. Bueno, pues entonces ya si no está, no es posible. Pero le echamos otra vez, ¿no? Bueno, pues... Pues bueno, pues mira, ya somos 4.60 cuando... Compruébalo. Si no somos 4.60, no entra. Sí, de verdad. Vale, pues ya puede entrar. Ah, mira, ahora no entra. Ahora no entra. Pobrecito. Tiene una mala noche. Bueno, pues no entra, ¿eh? No se habrá cabreado. Bueno, vamos a cerrar esto por ahí. Sí. Pues nada, chicos. Esperemos que os haya gustado esta nueva sección del canal. Y dejarnos... Pues nada. Pues quita, coño, por aquí. A tomar por culo. Hostia, que no estabas suscrito, tú. Bueno, pues mira, ya somos 4.60. No te íbamos a dejar entrar si nos subía 60, eso, ¿eh? Hemos visto que has subido y ya has podido entrar. Claro, claro, hombre. Ha sido automático. Váratela, tío. Por cierto, yo igual tampoco soy seguidor. Pero escucha, ¿cómo se va a decir la gente que se suscriba si vosotros no estáis pedazo de perros, tío? Es que, tío... Molaría, ¿eh? No, yo creo que sí. ¿Dónde se ve eso? ¡Eh, eh, eh! Suscrito. Suscrito. Ah, bueno. Qué gracias, chicos, por ver el podcast y que os guste esta nueva... Esta nueva sección que tenemos nueva. Y tengo, ya lo voy anunciando, dos vídeos que estoy preparando bajo la manga que van a ser sorpresas. ¡Oh! Uno nos vamos a reír mucho y el otro va a estar muy chulo. Hostia, qué guay. Ya tengo ahí dos. Qué guay. Lo que mola es que no lo sé ni yo, ¿eh? Claro, claro, ahí va a estar la gracia. Mario no va a saber de qué va hasta que empiece el podcast. No va a ser nada de pregunta, ni concursos, ni nada. Va a estar muy chulo. Eso sí. Va a tardar porque tengo que hacer una investigación larga, la verdad. Pero... Bueno, pues ahí lo he soltado, Dani. Así que nada, si queréis ver esos vídeos, suscribiros. No como el puto Xavi. A chuparla. Ah, no, si no es Xavi. Ahora has dado los GP. Sí, yo soy Xavi Pocero. Había dado los GP. Venga, me la suda todo y a chuparla. A chuparla a todos. Que no hemos dicho nada de me la suda, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.